¡Exclusivo! ¿Habrá moratoria para jubilados? ¡Apa! ¡Vamos! ¡Los quiero a todos juntos ahora! ¡Vamos! ¡Consultorio en vivo! ¡Consultorio en vivo! ¡Consultorio en vivo! ¡Oh! ¡Normal! Hoy era las 8 de la mañana, querido colega, y la gente me mandaba mensaje para ustedes. ¿Cómo andás, Juan? ¡Claro! ¡Mirá, mirá! ¡Sigue, sigue! ¡Y eso que el fin de semana pasaba me extrañaron, que no estuve! ¡Claro! ¡Te extrañamos! Volví, volví, volví. No les voy a contar, no les voy a contar. No, 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 no. No, 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 no. Sí, había mensajes, muchos mensajes. Desde hoy a la mañana, te meto, estábamos leyendo, mandando los mensajes. Mandándonos, pues, y cosas. De la gente que nos escribía y nos contaba dónde estaba, dónde nos veía, y ya mandaban mensajes para vos. Los turnos, mucho, che, ¿sabés qué turno para tal fecha? Sí, exactamente. Bueno, eso... El turno te da como una habilitación legal, ¿no? En tema de cómo es eso. Claro, porque, ¿qué es lo que pasa? Ahora que parece que las moratorias se van a terminar, hay que ver qué es lo que pasa con la ley bases en el Senado, si vuelve a diputados, con cambios. Pero bueno, este pedacito de tiempo que le dan a la gente sirve para que saquen el turno. Si vos ya tenés la edad y vos ya estás en condiciones de jubilarte, que tengas el turno es... Bueno, yo tengo la intención de solicitar el derecho. Ahora, si vos no me la das porque no tenés turno, porque me das el turno acá a agosto, lo que vos quieras, ya es otra cuestión. Pero yo tuve la intención de solicitarlo. Entonces, yéndonos al área judicial, se puede llegar a destrabar el beneficio. Ah, y hacer una especie de reclamo en caso de que no te lo den. Exactamente. Está bueno eso, ¿eh? Sí, está muy bueno. Reitera eso. Si yo quiero sacar el turno y no me lo dan, puedo ir con el estudio. No, si a vos te dan el... Por lo que te dicen, si a vos te dan el turno y no te dan el beneficio, vos con el turno ya dado, es tu recurso legal para reclamar. Sí, en realidad no es que te rechace el beneficio, sino que, por ejemplo, se caiga la moratoria antes de tu fecha de turno. Claro. Que es lo que está pasando en muchos lugares, por ejemplo, que te dan el turno para junio, finales de junio. Pero si yo, por ejemplo, quiero sacar turno y de acá a un mes no consigo turno y ya estoy en condiciones de jubilarme, de pedir la moratoria y todo lo demás. Carta documento. Ahí está, ¿ves? Carta documento y vos con eso ya te asegurás de que tenés la constancia fehaciente que solicitaste el turno y no te lo dieron. No, es importante. A ver si tenemos mensajes. Buenos datos esos. Bueno, pero es importante porque la gente Pero muy buenos datos para la gente. Quiere, de alguna manera, adelantarse si es que la moratoria se termina cayendo. 11 55 70 15 31 es la línea de WhatsApp del doctor Frasino. Vamos a leer la mayor cantidad de mensajes que puedan. Van a quedar los mensajes en el celular del doctor y después desde el estudio. En la semana le vamos a estar contestando. Exactamente, le van a estar contestando, así que quédense tranquilos. Javi, querido. Sí, porque tenemos el primer mensaje de la mañana. Hola, soy Gaby. Yo cobro madre de 7 hijos. Tengo 59 años. Cuando cumplo los 60, ¿me pasan a jubilación o tengo que hacer algún trámite? No, no, no. A ver, vos estás cobrando una pensión no contributiva. Vos lo que tenés que hacer es primero ver cuándo cumplís los 60. ¿Qué tendrían que ser dentro de los próximos días? Porque si Momesichelo cumple el año que viene, está complicado. Si vos cumplís los 60 dentro de los próximos días y estás cobrando, por ejemplo, la pensión de madre de 7 hijos, tenés que ir y hacer el trámite para pasarlo a jubilación. Porque si no, te va a salir carísimo después y incluso si se cae la moratoria, no vas a poder hacer el trámite. ¿Qué más? Sí, acá tenemos preguntas sobre el tema de la derogación de la moratoria. Justamente nos dicen, buen día, Doc. Soy Mónica. Pregunta. Soy municipal. Pedí reconocimiento de servicio para la jubilación. Tengo 62 años y 15 años de aporte, nada más. ¿Me puedo jubilar con la nueva ley? Me va a tardar más o menos un mes el trámite. Gracias. Bueno, en ese caso, si es municipal, primero hay que ver esos 15 años de aporte que tiene, si son efectivamente hechos en el municipio, si son aportes provinciales, a qué caja los hizo, si son ansiosos, de dónde son. En caso de que, por ejemplo, hayan sido al régimen general y tiene 62 años, sí puede ir y tiene que jubilarse ahora porque después se va a quedar sin la chance o pasaría esta nueva prestación de retiro proporcional, pero a los 65 años. Entonces va a tener que esperar unos años más. Javi. Hola, buen día. Una pregunta. ¿Los jubilados fallecidos tienen un seguro de vida en ANSES y lo puede cobrar un familiar directo? ¿Qué habría que presentar en ese caso? No, no, no. No hay... No, lo que hay, lo que te ofrece ANSES en caso de fallecimiento, hay una prestación de ese pelio. Obviamente, si tenía aporte, se puede tramitar una pensión por fallecimiento o si estaba jubilado, se puede ver, en caso de que tenga una pareja, de que cobre esa pensión, pero no, no, no. Lo que se llama un seguro de vida en ANSES no hay. Si hay prestaciones, para cubrir determinada cantidad de cosas, pero seguro de vida no. En nuestras redes sociales también, chicos, recibimos mensajes para el doctor Frasino, arroba Federico Frick. Arroba Nabelia Cereso. Sí, mándennos, cualquier duda y o consulta, nos vamos a, lo vamos a trasladar y él lo va a contestar. 11-55-70-15-31, el número de teléfono. Exactamente. Sí, a ver, acá vienen estos casos de, justamente, seguimos con el tema de la moratoria y qué pasa si se deroga. ¿Qué tema, eh? La moratoria. Buenos días. Tengo 47 años, siempre fui ama de casa por problemas económicos, siempre me tocó quedarme a cuidar a mi hija. Quiero saber cómo, bueno, qué es lo que tengo que hacer para poder jubilarme algún día, digamos. Yo entiendo que hoy podría jubilarse con moratoria, pero si se deroga, ¿cómo sería esto? No, no, a ver, en realidad si tiene 47 años, primero tiene que esperar, tiene que esperar 60 horas. ¿Qué es lo que puede hacer? En realidad, bueno, mejor dicho, en realidad está medio complicado porque no puede acceder a lo que se llama unidad de cancelación para trabajadores en actividad, porque las mujeres pueden acceder a partir de los 50 años. Entonces yo lo que te recomiendo es que empieces a pagar un monotributo, que empieces a aportar, porque en Argentina siempre es mejor tener aportes porque uno nunca sabe, quizás en el futuro sale otra nueva moratoria en 10, 15 años y vos ya tenés los aportes que te requieren para jubilarte. Entonces siempre es mucho mejor aportar que cuando ya, si llega a salir una nueva moratoria, no tener nada y no estar en condiciones. Javi, buen día. Cumplo 55 años en noviembre. Que lo cumpla feliz. Pero en noviembre. No, no la que me... No, no, perdón, perdón. Un mes para cumplir los 30 años de aportes, tengo un hijo. Digamos, la pregunta supongo que es si ya se podría empezar a jubilar o tiene que esperar todavía. No, no, no. A ver, las edades jubilatorias van a seguir normales. Si vos tenés, en el caso de que tengas los aportes, en tu caso, si vos te estás faltando un mes para tener 30 años de aportes, siendo mujer vas a tener que, por ejemplo, el tema de los hijos, calculo que es mujer, vas a tener que esperar a los 60. Si cuando llegues a los 60, con 30 años de aportes, te vas a jubilar normal sin ningún tipo de inconveniente. ¿Qué más? Sí, acá nos preguntan, ¿el 82% móvil sigue vigente? No, a ver, el 82% móvil es un mito que en realidad nunca existió, lo tienen algunos regímenes especiales, pero el 82% para el normal de la gente nunca existió. Ahora hay un fallo que se está discutiendo en la Corte que te garantizaría un 70% sobre el promedio, pero bueno, es un tema de la Corte que lo va a estar resolviendo en los próximos meses, hay que ver que es lo que pasa. Lo que está es el 82% del salario mínimo, ¿no? Pero eso es otra cosa. Eso después sí, existe una prestación, un complemento que este mes se vuelve a cobrar, para los que tienen una jubilación mínima y cuentan con los 30 años de aportes, que entre el mes pasado en forma retroactiva y este mes es de 12.000 pesos, que eso todavía no está claro cuándo se va a pagar. Acá nos dicen, buen día, soy jubilada con la mínima, tengo moratoria, ¿por qué este mes cobraré 5.000 pesos menos que en abril? No tengo créditos. Vas a cobrar menos que en abril porque en abril no se efectuó el descuento de PAMI. Entonces, como dieron el aumento en abril, lo que están haciendo ahora es, se liquida y te lo vuelven a descontar. Vas a tener un aumento mayor, pero ¿por qué cobraste más el mes pasado? Eso fue algo donde se puede leer, en el resumen. En la liquidación de ANSES hay un componente que se llama ajuste-aumento, y después un descuento por un monto similar. Ajuste-aumento. Es como verían a la gente, Paco. Pero eso es desorganización. Van, vienen, van, vienen. Creo que hubo también problemas, recordá esto, ¿no? El mes pasado, sería el mes pasado, porque ya tenía la pérdida, no le descontaron lo que es el descuento de PAMI. Claro, exactamente, es ese componente. Eso es lo que estaba marcando recién. Entonces, al mes siguiente hay dos descuentos juntos. Es decir, estas cosas, cuando ven descuentos, es como que se asustan. Sí, bueno, y ahora también, está bueno lo que hace Paco, que te enseña también a leer un poco el recibo. Sí, porque la gente se asusta. A ver, ¿qué es lo que pasó? Cuando sacaron los primeros días del mes, no estaba el bono, estaba este tema de PAMI, que se habían equivocado, había una gran desorganización administrativa, y la gente, viste, che, ¿por qué me están descontando? ¿Qué es lo que me están pagando? La gente no sabe. Es un montón de plata, Paco. Y al final es un tema administrativo. Pero bueno, es la desorganización, el tema también de pasar, patear las fechas de pago para una semana más tarde. Hay una gran desorganización en ANSED, que esperemos que lo solucionen para hacer la vida más fácil a los jubilados. ¿Sabés de qué quiero hablar, Facu? Vos tenés un mínimo pequeño, pequeño adelanto de tema moratoria. Sí. ¿Se puede adelantar algo o nos vas a dejar así, intrigados a todos hasta las 11 de la mañana? Mirá, lo que te puedo ofrecer es una cosa que la gente hoy por... Primero, está buenísimo que se haya visibilizado lo de la moratoria, que nosotros lo venimos diciendo hace un montón, y ahora ya están en todos lados diciendo, bueno, che, se va a jubilar una mujer de cada 10. Pero más allá de eso... Sí, lamentablemente es un desastre. Es una tragedia, chicos. Es muy interesante lo que dijo la senadora Vigo, dice, che, bueno, discutamos esto de la prestación, pero dejemos la moratoria y esperemos a que se normalice la cuestión, y que me pareció muy lógico. Pero hay una moratoria que va a seguir vigente, que es una moratoria que te permite comprar años hasta 1993. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, de chica no tuvo aportes y empezó a tener aporte más grande, entonces, por ejemplo, las mujeres con 16 años de aporte y un hombre que tenga 11 se va a poder jubilar. Si tienen años de aporte, después del 93. Y esa moratoria va a seguir vigente y es baratísima. Entonces la gente que capaz que dicen, no, che, no, yo tengo 15 años de aporte, no llego, no voy a llegar a la nueva moratoria, entonces no me jubilo, que averigüen porque esa va a seguir vigente y van a poder jubilarse. Que averigüen con vos, que los vas a poder ayudar. Claro, en el WhatsApp. Bueno, en la pantalla una vez más, así lo mencionamos. Hay una ley que todavía está vigente a la que van a poder acceder por intermedio de un estudio jurídico y reclamar los años de aporte que le faltan. Los datos y la información precisa, ¿quién se lo va a dar? Bueno, el estudio del doctor Frasino, 11 55 70 15 31. Richard. O a mi Instagram, Facu Frasino. Ahí está, Facu Frasino. Un mensaje para el doctor. De bonita. Están pareja el doctor, a las chicas que me están preguntando. Llevo un mensaje para el doctor y me dice que hace 15 días falleció el papá, que están tramitando la pensión para la mamá. Y dice, ¿es verdad, doctor, que con la nueva ley la pensión va a ser solo por un año? No, en realidad con esta nueva ley que está tratando el Congreso, lo que se saca es la posibilidad de jubilarse en el caso de contar ya con una pensión por fallecimiento o en el caso de que se esté contando con esta prestación ya, si llega a suceder este fallecimiento, no se puede obtener la pensión. O sea, no te permiten cobrar dos beneficios contributivos al mismo tiempo. Lo cual es una locura porque son beneficios con aportes y eso claramente va a ser judicializable porque es una locura. ¿Qué pasa, Javi? Sí, tenemos más preguntas de la moratoria. Una cuestión interesante porque dicen, cumplo 57 años en junio, tengo pocos años de aportes, soy empleada de casas particular, ¿puedo tramitar la moratoria? O sea, ¿qué pasa si todavía no llego a los 60? ¿Puedo empezar a tramitar? ¿O bueno, si este año se termina, chau? No, lo que puede hacer la gente, todos los que no tienen la edad jubilatoria, hombres a partir de 50, mujeres a partir de 55, es en estos días entrar en lo que se llama unidad de cancelación para trabajadores en actividad, que está bien, es bastante costoso, pero si tienen el dinero se aseguran jubilarse y por ejemplo, si a vos te faltan 15 años de aporte, vos lo recuperás en un año. Entonces, a vos te conviene jubilarte, pedir la plata, no sé, quizás tenés dos autos, vendés uno, y vos ya te asegurás que te jubilás, vas a tener un ingreso de por vida, vas a tener la obra social, el PAMI, que la cobertura de salud hoy es carísima, y encima vas a tener los medicamentos gratuitos y descuentos para jubilados. Entonces, pueden entrar, reitero, mujeres más de 50, hombres más de 55, pueden entrar en su unidad de cancelación, pagarla y asegurarse para jubilarse, quizás cumplen la edad dentro de un año, no hace falta que sea ya mismo. O quizás no necesitan el plan de los 30 años juntos, quizás por ahí le faltan 5 años o 10. Claro, vos tenés, claro, vos por ejemplo, no sé, sos mujer y tenés 58 años y capaz que te están faltando 2 o 3 años. Claro, entonces vos ya sabés que a esta moratoria no vas a llegar, pero vos pagás y te asegurás de que dentro de 3 años te vas a poder ir y presentar tu jubilación con 30 años de aporte sin problema. Es importantísimo. A ver, más mensajitos, Javi. Hola, buen día. Yo tengo turno para el 23 de mayo, supongo. Tengo 11 años de aporte y 5 hijos, es hombre. ¿Me puedo jubilar? Ya hice los trámites o depende de la edad, en principio si es 65 o no. Claro, a ver, y por otra parte que los hombres lamentablemente no tengan en cuenta a los hijos porque no hay tarea de cuidado para los hombres, solamente para las mujeres. Entonces va a contar con estos 11 años. Si Dios quiere y no se trató la ley y hasta el 25 de mayo, si tiene turno del 23 y tiene la edad, se va a poder jubilar. Yo soy gran defensora de las mujeres, pero qué mal que está esto de que únicamente se le reconozcan los hijos a las mujeres. Cuando hay familias que son monoparentales y quizás la madre de estos hijos falleció y quedó solamente el hombre en la crianza o no se hizo cargo y quedó solamente el hombre en la crianza. Ah, nos dice que es mujer, en verdad. Bueno, estaba escribiendo desde un celular con nombre de hombre, pero... Ah, ok, ok, ok. No, bueno, pero igual. Bueno, sí, igualmente es más o menos el mismo panorama. En vez de 11 va a tener 16 años de aporte, pero va a tener que llegar a la moratoria. Los hijos se pueden agregar como aporte. Claro, vos tenés... ¿Cada hijo es un año? Cada hijo es un año. Hijo adoptado con discapacidad son dos años e hijo que haya cobrado asignación universal por hijo cuenta por tres años de aportes. Entonces es muy importante eso porque... Ah, no tenía esa información. Mirá qué importante. Sí, entonces cada año de aporte hoy es carísimo y después te va a repercutir en lo que es tu haber porque te van a hacer el descuento correspondiente. Entonces está bueno hacer valer... A ver, reiterá esa información, Facu. Yo la verdad es que no la tenía, no la había escuchado nunca. Me parece muy importante. Reitrá eso. En el caso de que seas mujer y tengas hijos se pueden contar para llegar a los aportes. ¿Cómo es esto? Si vos tenés un hijo barra hija, te cuenta por un año de aporte. Hijo adoptado o con discapacidad te cuenta por dos años de aporte por hijo y en caso de que hayas cobrado la asignación universal por hijo te cuenta tres años por cada hijo. Importante. Entonces vos, por ejemplo, tuviste dos hijos con asignación universal, son seis años de aporte. Importantísimo, importantísimo. Gracias por esa información y poder trasladarlo a todos nuestros televidentes. Javi, ¿más consultas? Buenos días. Me llamo Carmen. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Tengo 66 años y nunca me pude jubilar porque cobro una pensión de viudez. ¿Es así? Sí, lo que debe estar pasando ahí es que no pasa el filtro de la evaluación socioeconómica. Entonces nosotros ya hemos ganado, es más, tuvimos el primer caso en todo el país donde levantamos esta evaluación y estás cobrando una pensión mayor a la mínima y te permitimos que te jubiles si entres a la moratoria. El tema es que eso hay que judicializarlo ya, 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 porque si la moratoria no está en vigencia no te vas a poder jubilar. Javi, ¿qué más? Buen día. Mi hermano tiene 22 años de aportes. Le faltan 4 años para los 65. Puede meterse en la moratoria, pero es un problema matemático de cuarto. Bueno, te lo hago fácil. Como todavía no tiene la edad y tiene aportes, lo que puede hacer es entrar a esta unidad de cancelación, pagar estos años de aportes que le están faltando. Creo que dijo que tenía 22 años de aportes. Exacto. Estos 8 que te faltan, los pagás ahora. Entonces cuando cumplís la edad, ya sabés que te jubilás y te quedás tranquilo. Importante hacer rápido los trámites o encarar rápido lo de la moratoria en caso de, bueno, todo lo que entendemos que se va a caer. Estamos en una ventana de 10, 15 días que la gente tiene que aprovechar para hacerlo y lamentablemente hoy, como comentaba en el principio del programa, como está el tema de los turnos, lo mejor es ir con un profesional que tiene otras herramientas y capaz que se puede conseguir un turno y que te meta en el trámite porque vos tendrías que esperar hasta junio. Atención, si no pueden sacar el turno, que yo sé que está muy difícil, que está muy lento el sistema. Por toda esta demanda que dice el doctor. Exactamente, por una gran desesperación de la gente tratando de aprovechar la moratoria antes de que se termine, si es que finalmente sale el proyecto de la ley bases. Lo que pueden hacer es judicializar el turno. Me parece muy importante mencionar esto. 11 55 70 15 31. Ese es el número de teléfono que después de que el estudio Francino se va de acá, sigue contestando. Sí, aparte también es, como yo decía hace un ratito, hay otras opciones, hay otra moratoria que va a quedar vigente, está el tema de los hijos, entonces que la gente consulte porque capaz que se está desesperando y tiene la chance de jubilarse tranquilamente con una moratoria más barata y no está en todo este lío de la ley bases. Y capaz que no lo saben porque es una moratoria bastante vieja que te permite comprar pocos años, pero es barata, vos capaz ya tenés los años de aporte y te podés jubilar sin problema. Entonces que consulten para no pagar de más. Vamos con las últimas dos. Sí, acá tenemos un ejemplo de eso, a ver si aplica lo que vos decís, Facu. Buen día, soy Jorge, tengo 60 años, me figuran 28 años de aporte, me faltan aportes del 87 al 92, que los trabajé pero el dueño falleció. ¿Qué me conviene hacer? Gracias. Bueno, en ese caso, que ya va a ser muy difícil reclamarlos, lo que puede hacer es justamente entrar en esta moratoria, en la anterior que permite comprar hasta septiembre del 93, y en ese caso, si ya tienen los años de aporte, se podría jubilar. Esa moratoria por ahora no está en la discusión de la ley base, así que no habría ningún problema, con eso se podría jubilar tranquilamente cuando cumpla la edad. La última. A ver, nos dice Rubén, tengo 61 años y 29 de aportes, ¿me puedo jubilar? Dice, soy diabético e hipertenso, ya no trabajo. ¿Aplica para, cómo es, 66% de discapacidad? Claro, no, eso es, a ver, es para tramitar un retiro transitorio por invalidez. La realidad es que habría que ver el grado de la diabetes que tiene, pero para que te dé el 66%, tiene que ser bastante importante la discapacidad. En ese caso, aparte, cobras menos. Entonces, yo lo que, mi recomendación es, si ya tiene los años de aporte, que espera los 65 y cobre la jubilación completa como corresponde, porque vos cobras en los retiros transitorios un poquito menos. Una línea, perdón, un adelanto. ¿Qué ibas a decir? Lo mismo, un adelanto de una línea que a partir de las 11 de la mañana llega el defensor octava temporada de los programas más longevos en ayudar a los jubilados, que es importante. El programa más viejo de todo el canal. Mirá, espectacular. Sí, bueno, tenemos mucha información, vamos a hablar sobre qué es lo que puede, qué opciones tiene la gente hasta que levante la moratoria, qué pasa si se le introducen cambios al proyecto, y también tenemos la verdadera pérdida de los jubilados, un tema que se habló muy poquito esta semana, pero con los nuevos números de inflación, tenemos cuánto tendría que ser la mínima, cuánto tendría que ser la vermedia, la máxima, los números que son impactantes y que le van a permitir a la gente darse cuenta para reclamar y recuperar su haber, como corresponde. Gracias, Facu, querido. Facu, un placer siempre tenerte con nosotros. Y recordamos a la gente, los mensajes que tienen los tiene Facu y los va a ir respondiendo a lo largo de... Gracias, Facu.